Estuvimos justamente en la veterinaria donde asistieron a Simón esta mañana y vamos a contar la historia de este perro. ¿Quién es Simón? Le tengo que preguntar obligado. Exactamente. Simón, este perrito que observan en imágenes, es un héroe porque salvó a niños que estaban jugando en el patio, en las Heras, en el Chayao concretamente, el viernes por la noche de una víbora, una víbora yarará, que estaba en el lugar. Recordemos que son animales que no atacan, sino que se sienten amenazados. Cuando se sienten amenazados, allí se puede producir justamente una mordida por parte de la misma. Pero hay que aclarar que este perrito salvó a estos niños y lamentablemente fue mordido por la yarará. ¿Simón es un perro callejero, es un perro de una casa de familia? Es un perro que fue recuperado de la calle por su dueña, Valeria, con quien pudimos dialogar, quien amablemente nos atendió. Recuperado de la calle, hace tres años que vive en este departamento. Es el perro de la familia. El perro de la familia, exactamente, tres años. Imagínense, al ver que se encontraba en este estado en el que lo ven en este momento, cómo se sentían los familiares, acudieron rápidamente. El veneno es peligroso de la yarará. Es muy peligroso, exactamente. Entonces, en primera instancia se dirigieron hacia la veterinaria. Allí los veterinarios, ¿qué le dijeron? Tienen que llevarlo urgente a algún hospital porque necesitamos un antídoto, que no lo tenemos en las veterinarias de Mendoza. Por ende, le recomendaron que se trasladara hacia el hospital Lencinas de Bodecruz. Que es el que tiene a cargo, digamos, esta área de este tipo de patologías o enfermedades. Exactamente, infectología. Infectología, correcto. Especialista en infectología. Se dirigieron hacia Lencinas. En primera instancia, ¿qué le dijeron a Daniela? A Valeria, perdón. Le dijeron, no tenemos la posibilidad de darle este antídoto porque es para las personas, no para animales. Y hay poca disponibilidad. Hay poca disponibilidad. Entonces, directamente Valeria llamó al secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance, y le explicó justamente lo que estaba sucediendo. Autorizaron finalmente este antídoto. Si les parece, vamos a compartir parte de la entrevista que manteníamos con Valeria justamente en la veterinaria, donde estaban asistiendo a Simón. Y tenemos que dar esta buena noticia que va evolucionando favorablemente. Ha pasado, la verdad, que un momento bastante feo. A partir del viernes, Simón fue mordido por una serpiente, una yarará. ¿En las heras? En las heras, en el chatao. Sí, sí, sí. ¿No te das cuenta que fue mordido por una yarará? ¿Cómo se actúa? En realidad, nosotros estábamos en el patio. Estaban mis hijos, que tengo tres niños. Y yo estaba adentro de casa y empecé a sentir los gritos de mi hija, que había una víbora. Y bueno, ahí nomás sentí también el grito de un perro. Pero no fue él, fue otra, que se ve que aparentemente se han chocado o algo. Y bueno, en el momento no me di cuenta que había sido picado o mordido, no sé cómo se dice. Y me di cuenta después, en el transcurso de dos horas, porque él estaba todo hinchado, no podía respirar. En la parte de su cabeza. Exacto. Arriba del ojo lo picó, así que... ¿Te dirigiste hacia el hospital Lencinas? No, 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 no. Automáticamente me comuniqué con Federico, que es el dueño acá de Fauna. Y bueno, me atendió Moni para que viéramos qué hacer, le pasaron suero. Y bueno, ellos me dijeron que tenía que sí o sí conseguir un antídoto para poder solucionar este tema. Al otro día fue porque en realidad terminamos como las 3 de la mañana acá, así que a esa hora no me podía ir a meter a Lencina. Y menos sola con Nelly, que es la chica que me estaba acompañando. ¿Qué le dijeron en el hospital? En el hospital me dijeron que no me lo podían dar, que lo tenían. Eran pocas las dosis que tenían, pero que no me lo podían dar porque era un perro. Eran pocas las dosis que tenían, pero que no me lo podían dar, que lo tenían.